Están variando un poco, parece que ya no vamos a tener las mismas altas temperaturas de días anteriores. Para que nos hable un poco sobre estos cambios, licenciado. Sí, claro que sí, Raúl. Mira, aunque esta semana tendremos temperaturas cálidas por el día, a partir de hoy tenemos una probabilidad de lluvia por la tarde-noche del 20% de probabilidad. Desaparece mañana, el jueves no tenemos y hasta el día viernes tenemos otro 20% de probabilidad de lluvia, perdón, el 10% de probabilidad de lluvia y el sábado tenemos un 70% de probabilidad de lluvia. Un 20% para el día domingo, de modo que esperamos en el municipio lluvias todo el fin de semana. ¿Las temperaturas van a descender? Van a descender un poco, no tan drásticamente. Esta lluvia no es aunada a un frente frío. Son cuestiones meteorológicas de las bajas presiones, con las condiciones del Pacífico, con la humedad, etc. Pero no viene el anuncio de temperaturas a la baja drásticamente. En el caso de Novales, hablar de un 20%, quiere decir que a ver lluvia necesitamos más probabilidades, porque es relativamente poco, ¿no? Es relativamente poco, Rubén. Sin embargo, hemos tenido pronósticos con el 10% y hemos tenido agua. ¿Es muy seguro que vaya a llover esta semana? Es muy seguro. Es muy seguro que llueva porque tenemos, como te digo, el 20% y luego se incrementa hasta un 70%. ¿Han previsto algún plan de contingencia ante las obras que desarrollan? Ya ves que realmente con la lluvia hay mucho movimiento de tierra, hay cuestiones de ese tipo, ¿ahí no se ha analizado esto? Bueno, no tenemos, como no tenemos el pronóstico de una lluvia torrencial y una lluvia muy fuerte, aquí la precaución la que debe tener es el constructor. Aquí el constructor debe saber exactamente cómo está el desarrollo de su obra para tomar las medidas precautorias, ¿no? Como te digo, no es para alarmarnos, no es una lluvia que nos pueda traer estragos, ¿no? Pero bueno, esa es obligación del constructor. Como nos dice, no vienen tan bajas las temperaturas. ¿Cuántos frentes fríos se esperan? Vamos por el 37% que acaba de abandonar la República Mexicana y todavía estamos hasta el 60% podemos llegar esta temporada. De modo que vamos a tener... Vamos a la mitad. Marzo, abril, vamos a la mitad. Marzo, abril, todavía podemos pensar que nos puedan llegar esos frentes fríos a afectar el municipio, ¿no? Muy bien. Salí, gracias.